Atención a los vecinos de San Isidro y quienes estacionan por ahí, ya sea por trabajo o porque tienen que visitar a alguien, porque a partir de ahora los carros que están mal estacionados van a ser multados y remolcados. Más información, la tiene Gisela Becerra. Gisela. Gisela, adelante. Así es, como has dicho Karina, a partir del 20 de febrero. Mucho ojo y mucho cuidado para los vecinos y quienes vienen a estacionar sus vehículos aquí en San Isidro, en cualquier lugar, sobre las veredas, sobre las rampas de acceso a las personas con discapacidad. Estamos con Ronald Medina, subgerente de tránsito, quien nos va a dar más detalles sobre esta actividad que va a realizar la Municipalidad de San Isidro. Tenemos aquí las grúas que acaban de llegar y van a recorrer las calles de San Isidro a partir del lunes 20. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, el procedimiento es detectar que se esté cometiendo un problema de accesibilidad, como por ejemplo impedir el ingreso de cocheras, interpecer el paso de personas con discapacidad, o de personas en las veredas, ocupar las áreas verdes, o el que el vehículo se encuentre en situación de abandono y en la vía pública por un tiempo determinado. Lo que va a hacer la grúa es, a través de la comunicación del personal municipal, los fiscalizadores, es el ordenamiento de la remoción o internamiento del vehículo en el depósito municipal. Estamos nosotros en el depósito municipal, ¿está ubicado? Está ubicado en la calle 21, número 691, urbanización Corpac de San Isidro. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos acá un vehículo, ya. Este vehículo ha sido ubicado, estacionado en una ramba de acceso a personas con discapacidad. ¿Cómo el propietario recupera su unidad y cuánto es la multa que debe pagar? Bueno, el propietario debe acercarse al depósito municipal, en la calle 21, número 691, y lo que tiene que hacer es acercarse a las oficinas de este local, y debe presentar su tarjeta de propiedad, copia de tarjeta de propiedad, licencia de conducir, su DNI, y efectuar los pagos correspondientes de lo que son la infracción, en lo que respecta a la sanción municipal, a los costos de liberación, que en total suma algo de 407.50 soles. Esto es parte de la campaña de la calle, no es cochera, pero también es bastante fastidioso que se cuadren en nuestras cocheras, ¿no? Y supongo que también las grúas van a estar listas para retirar los autos que se cuadren en las cocheras de las personas, ¿no? Y San Isidro, básicamente, recibe mucha gente en la zona financiera. Claro. Lo que ocurre acá es que muchas personas incumplen el Reglamento Nacional de Tránsito. Al incumplirlo, genera un problema a los vecinos o a los residentes de la zona porque ocupan los accesos a cocheras y el vehículo es dejado no solamente una hora, dos horas, sino alrededor de ocho horas porque es el tiempo que demora un trabajador en retirar su vehículo de estando su oficina. Ah, y ahí que les caiga la multa. La problemática y la exigencia que tiene, no solamente San Isidro, sino creo que es a nivel de toda la línea metropolitana, es que no deben ocupar las cocheras, no deben ocupar las cocheras o las rampas discapacitadas. Correcto. Carina, me parece que tiene una consulta. Vamos a colocar al audífono para que pueda escuchar. Bien multados quienes estacionan mal, pero también lo que ha ocurrido en San Isidro es esta corriente de que cada vez hay menos estacionamientos, con los que antes sí se contaba, que eran estacionamientos públicos, y ahora más bien hay estos estacionamientos contratados. ¿Qué estacionamientos públicos hay actualmente para la gente que transita por San Isidro y no necesariamente quiere ingresar a alguno de estos, de los concesionarios? Bueno, que ustedes señalan que no cobran tanto, pero sumando y sumando, la verdad es que sí sale un monto considerable cada día. ¿Cuáles son los estacionamientos públicos ahora mismo? ¿En qué zonas? Bueno, lo que tenemos es en República de Panamá, que hay estacionamientos públicos, todo lo que es la extensión jurisdicción de San Isidro. También tenemos en lo que es conquistadores, también estacionamientos públicos, lo que es Colombia, también estacionamientos públicos, y en las cercanías, en las calles donde no hay restricción, en las calles donde no hay restricción, que puede estacionarse al lado izquierdo conforme indica el reglamento. Entonces, siempre y cuando no obstaculicen rampas ni cocheras. Pero a la vez tenemos que entender algo, de que tener un vehículo no es, digamos, de obligación de que cualquier autoridad municipal, sea provincial o sea distrital, tenga la obligación de generar espacios de energía pública para este tipo de servicio. Ya que la ley 27.181 claramente dice que las personas que tienen una unidad vehicular son responsables de los costos que implica tener este vehículo. Así es, claro. Costos de contaminación ambiental, costos de mantenimiento y la ubicación de un vehículo. Efectivamente, eso, pues, finalmente implica un gasto. Pero igualmente, sí que solamente, digamos, llevar un carro a un estacionamiento privado incrementa considerablemente también el costo, ¿no? Pero, bueno, es parte de lo que está ocurriendo tanto en San Isidro como en Miraflores, en los que también, pues, se han volado todos los estacionamientos públicos. Bueno, ¿nos puede repetir, por favor, el monto que se tiene que pagar? Porque en algún momento vimos en San Isidro una suma realmente excesiva por el auto mal estacionado. Ahora vemos que es una suma más razonable. Bueno, de todas maneras es un fastidio evidente, ¿no? ¿Cuál es la suma de 417? Claro. La suma de Abarca, lo que es el servicio de traslado, que es la remoción del vehículo, o el enterramiento del vehículo, que es 180 soles, 180 soles que pago único, el servicio de guardería por día, que es 35 soles, y la multa por infracción, que es 202.5 soles. Eso es lo que suma la cantidad de los 400 soles aproximadamente, ¿no? Entonces, esto es dentro de los... la infracción es dentro de los tres primeros días. ¿Y si no, 2.000 soles? Sí. No, progresivamente va incrementándose gradualmente hasta que supera los 10 días. Lo que pasa es que entiendo que la multa es de 2025, pero si uno la paga entre los primeros días, paga 202. No, la multa es esta, pero si uno la paga en los primeros días es 200. La multa general es 2025, pero es con gradualidad. O sea, los tres primeros días paga el 10%, al quinto día paga el 30%, al décimo día paga el 50%. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en mi cochera se ha estacionado una persona? Yo puedo llamar a la municipalidad para que inmediatamente manden una grúa y saquen ese carro porque yo tengo una emergencia, no puedo salir de mi casa, abro mi cochera y tengo un vehículo cuadrado en la puerta de mi casa. Efectivamente, ningún vehículo debe cuadrarse en las cocheras de ninguna propiedad. Y si hay una queja, puede llamar a la municipalidad, a los teléfonos del Rato San Isidro, o al call center de la municipalidad, y efectivamente va a tener que llegar un personal municipal junto con la grúa y hacer el retiro respectivo de ese vehículo. Ahora, ¿se fotografía el vehículo para garantizar que va a llegar en las... El procedimiento consiste en que se detecte la infracción primero. Y eso quiere decir que haya las pruebas necesarias con las fotografías del caso que evidencie que hay una infracción en la que el vehículo esté obstaculizando el ingreso a la cochera. Posteriormente, las grúas hacen el levantamiento del vehículo y también hacen las fotografías del caso para las garantías de la seguridad del vehículo. ¿El servicio es 24 horas o hay un horario? El servicio que se tiene es de las 8 y cuarto de la mañana hasta las 7 y 45 de la noche. Y aparte, a partir de las 7 y 45 ya tenemos dos grúas disponibles que son de la municipalidad de San Isidro. Muy bien. Gracias al señor Ronald Merida. ¿Cuánto ha sido la inversión de estas grúas? ¿Cuánto ha sido la inversión total de esto en San Isidro? La inversión total está dentro del contrato que ha presentado la municipalidad a través de la gerencia de administración. Y estamos valorizando más o menos en algo de servicio por todas las grúas y lo guardé en algo de 100 mil soles aproximadamente. ¿Cuánto? ¿100 mil? Algo de 100 mil soles. Así es. Ah, págame. Es un servicio que se le brinda a la municipalidad, ¿no es cierto? Es un servicio que la municipalidad está prestando, así es. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, usted ya lo sabe, los autos mal estacionados van a ser multados, si está bien, van a ser remolcados, si está bien, usted no se puede estacionar en cualquier lado. Yo le recomiendo que, pues si tiene finalmente que estacione, no sabe dónde, pues le consulte a los serenos. Yo lo hago bastante, son muy amables. Dice, señorita, por aquí hay un pasaje, por aquí hay otro lugar. Así que, como ha dicho el señor, mientras uno no esté faltando a la ley, pues sí que se puede estacionar en algunas calles. Son las 7 con 26 minutos.